El tercer bloque entonces. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Gerencia para Todos y por seguirnos a través de arroba gerenciatodos. Hoy estamos con el doctor Rafael Arraiz Luca comentando su libro Empresas Venezolanas, Nueva Historias Titánicas. Nos quedamos en el tema de la evolución histórica de los bancos y nos refería a varios casos, en especial el caso del Banco de Venezuela. Sí, bueno, otro banco también ya cerca de ser centenario es el Banco Venezolano de Crédito. Otro banco muy antiguo es el Banco Mercantil. Son bancos que han logrado pasar muchos años de servicios, pues, felizmente. La historia de la banca es realmente muy, muy interesante, muy interesante. Sobre todo porque ha tenido flexibilidad ante los cambios y se han adaptado, han innovado y existen. Sí, sí. Y es una banca al día de hoy bastante moderna. Bastante moderna cuando tú la comparas con el resto de la banca de América Latina y eso lo digo con experiencia personal. Y los niveles de bancarización en Venezuela también son muy altos en comparación con Colombia, Ecuador, Perú, el resto. Nosotros tenemos que compararnos con América Latina. Porque esos son nuestros parámetros. Otro caso que refieres en tu libro muy interesante es el de el ferrocarril en Venezuela. Algo que no pudimos ver y que parece algo hasta de fantasía. Bueno, los ferrocarriles comienzan en grande con Guzmán Blanco, que es el propulsor del ferrocarril Caracas-La Guaira, del ferrocarril Caracas-Valencia y del gran ferrocarril Venezuela, que era el que salía del, hoy en día, el Parque de los Cabobos y recorría, pasaba por toda Caracas y bajaba hacia los Valles del Tuy, Santa Teresa, Yare, etc. Y también uno de los ferrocarriles más exitosos, que ya no es iniciativa propiamente de Guzmán Blanco, fue el gran ferrocarril del Táchira. Muy importante y muy rendidor económicamente. Ese era el ferrocarril, quizás el más largo de su momento. Y era el ferrocarril con el que se sacaba todo el café de los Andes venezolanos, llegaba al lago de Maracaibo, y ahí se montaba en los barcos y se iba a Alemania, básicamente, y a Europa en general, y a los Estados Unidos. Ahora, es una lástima que Venezuela haya perdido la oportunidad de desarrollar una industria como esa, que en los países industrializados es vital. En Europa, en Asia, en los Estados Unidos. Claro, la explicación es que aquí apareció el petróleo. Entonces, en lo que comienza la industria petrolera, Venezuela empieza a ser uno de los grandes productores de petróleo del mundo. Se instalan las refinerías de Aruba y de Curacao, y después la refinería de Amoay y de Punta Cardón, y Venezuela comienza a tener gasolina muy barata. Entonces, se comienzan a construir las carreteras y las autopistas. Este proceso comienza durante la dictadura del general Gómez y hasta nuestros días. Entonces, esa aparición del petróleo condujo a que el automóvil fuese el instrumento, el camión, el autobús, sobre todo los camiones para sacar la carga, y disminuyó la inversión del Estado en la construcción de ferrocarriles. Hasta años recientes donde hay una inversión construyendo algunas líneas ferroviarias, pero va muy lentamente en su desarrollo. Otro caso interesante de servicios es el de el escritorio Tinoco, Travieso, Planchar y Asociados. Sí, ese es muy interesante porque el fundador del escritorio, Pedro Tinoco Smith, el padre de Pedro Tinoco, el contemporáneo nuestro, digamos así. Pedro Tinoco Smith es el fundador del escritorio y él fue abogado de muchísimas empresas en Venezuela. De modo que seguir la historia del escritorio Tinoco es casi seguir la historia económica venezolana por la incidencia que tuvo el escritorio en la formación de las leyes y en la defensa de los intereses de muchas empresas, tanto extranjeras como venezolanas. En nuestro próximo segmento vamos a revisar la historia de otras interesantes empresas recogidas en tu libro. Ya regresamos. Sí, vamos a hacer... Gracias.